Y precisamente para darnos más detalles sobre esta gira, esta visita de Estado, nos enlazamos vía telefónica con Esteban Valenti, él es director de la agencia uruguaya de noticias. Esteban, muy buenas tardes, muchas gracias por tomar esta comunicación para Iberoamérica al día. Cuéntanos cómo ha sido esta visita de Mariano Rajoy. Buenas tardes, bueno, en primer lugar hay que recordar que hace 19 años que un presidente del gobierno español no visitaba el Uruguay. Así es. Por lo tanto, eso le dio un significado particular. Había muchos temas en la agenda, pero había dos temas principales que fueron tratados en una serie de reuniones importantes que culminaron hace pocas horas en la reunión que tuvo Mariano Rajoy con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Digamos que el principal acuerdo es que los gobiernos de Uruguay y España firmaron en el día de hoy un acuerdo, un acuerdo de entendimiento en materia de infraestructura y transporte que permitirá fomentar las inversiones españolas en Uruguay en materia de rutas, vías férreas, según lo anunciaron los dos presidentes al terminar su entrevista en la Casa de Gobierno. El otro gran tema es el tema del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que se viene tratando y masticando desde hace mucho tiempo. Un cambio importante que introdujo esta visita es que según el presidente Mariano Rajoy podríamos estar firmando, nunca estuvimos tan cerca, y podríamos estar firmando ya documentos de acuerdo para avanzar en terreno firme en los próximos 12, 18 meses. ¿Esto por qué es posible? Porque se han producido cambios en los gobiernos de la región y porque los cambios introducidos por el proteccionismo del presidente Trump notoriamente ha acelerado las preocupaciones y los presidentes de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay han, digamos, enfocado el tema del acuerdo de una manera mucho más activa y mucho más flexible, que es lo que, digamos, haría posible este acuerdo de libre comercio en una zona que tiene 700 millones de consumidores, o mejor dicho, de habitantes. Por lo tanto, sería una gran zona de libre comercio. En la conferencia de prensa final de la reunión entre ambos presidentes estuvo presente un tema que hoy es un tema dominante en el panorama regional de América Latina, que es el tema Venezuela, donde el presidente uruguayo reafirmó que a pesar de todas las medidas y resoluciones en las que participó Uruguay reclamando salidas institucionales y democráticas respecto a los derechos humanos y a los manifestantes, Uruguay no se sumaría en la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA a una aplicación de la Carta Democrática, porque considera que no es un momento de aislar a Venezuela, sino de ayudarlo a encontrar un camino negociado para salir de una situación muy grave que puede todavía empeorar. Es un tema que era obvio que iba a surgir porque los periodistas le preguntaron al presidente de la República. El programa del presidente del gobierno español comenzó ayer con una entrevista en la embajada con centenar largo de representantes de las organizaciones de la colectividad española, que aquí es la más importante de las colectividades de migrantes y de residentes extranjeros, muy integrados a la vida del país, con una presencia en todos los órdenes de la actividad nacional, que se realizó en la sede de la embajada y fue el primer encuentro. Junto al presidente Rajoy viaja una amplia delegación de empresarios, que al otro día de mañana estuvieron en un evento organizado por el BBVA, donde participó el canciller de la República y numerosos empresarios españoles que acompañan a Rajoy y uruguayos. Bastante productiva, como bien nos comentas, Esteban, esta reunión, que esperemos que, como comentas, ayude a agilizar este acuerdo y que finalmente uno de los más importantes se firme el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Te agradecemos mucho por este completo reporte y esperamos que podamos colaborar contigo y con ustedes en un futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.